Hey que tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez voy a jugar minecraft a ver, obviamente voy a jugar minecraft no? eeeh bien bueno vamos a empezar ok bien bien, bueno vamos a ver si vamos a jugar unas partiditas y a ver si gano obviamente no quiero perder estoy haciendo team con aquel chico porque si no no es porque es a marica eeeh luego subiré a otras partidas haciendo no team sin hacer team bueno vamos a este y mojamos bien voy a hacer de cuenta como que no tengo nada Javier con la manito y luego veo si lo mato con el banco o algo voy a ir a por ese cofre bien perfecto es lo que me hace falta y ahora si porque no llevo nada en la mano porque yo quiero y aparte es como para que piensen que soy débil y para que se acerquen a querer matarme y luego los sorprender con la espada ¿entienden mi táctica o no la entienden? no? no me importa yo si lo entiendo bien afuera a ver si no me dejo nada se murió se murió se murió manzana de oro manzana de oro manzana de oro manzana de oro tenía manzana de oro dale 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 ahí está manzanita de oro para casita bien pero me pero ¿dónde está? que no lo veo ¿dónde está? ¿te pensabas que no te veía? tenés razón pero al final te vi quiero pescar pero estoy debajo de la huelga seguro bien uy cofres se están rellenando bien pesquitos voy a cuidarme la reta capaz el que quede que sea dobra capaz puede ser la suerte que tengo dos manzanitas de oro ojo era era o de manzanita ya está comida ya está comida ya lo comí ya lo comí ya lo comí pero el vino en la sal ya tengo una hecha dale que lo mato dale que lo mato dale que lo mato no, no escapes no escapes ¿cómo te vas a acorralar ahí? ¿cómo te puedo acorralar ahí? si es que hay que ser tonto para estar ahí aparte que le estaba viendo el nombre ya hemos ganado chicos la primera ronda bueno la primera partida porque pensé que eran rondas pero no pensé que era la la personalizada pero no es la personalizada pero no es la personalizada así que bien no tengo puesto la armadura ¿por qué no? algo me pasó por ahí bueno una ron una o dos rondas más y vamos que lo jugamos a coso termino el video ¿por qué? porque yo mandé ¿por qué no volé? ñaña sí ¿ustedes conocen el lobby viejo? ¿no? no me importa en realidad yo las abrí y cálculo que ya lo habrán visto pero este es el lobby viejo se puede entrar desde el lobby nuevo al lobby viejo ¿cómo puedo? es porque soy un soy un un central y eso bueno y eso le quitaron un hueso ahí está mi compañero cuatro tres dos uno y Karen se la ronde que lindo tener estas cosas y nos vamos que nos vamos acá tengo que tener el luchino tengo la pan aquí pude listo listo para finirle con la mano yo un 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 Gracias. Vamos a pasar por acá La manzana Uy, ese cofre está vendidazo En medio lo agarró Vamos a agarrar de acá Uy, la pala, la pala, la pala ¡No me tobes! ¡Uff! Es mía, perro ¡Ojo! Hay alguien Compi, tenemos que pelear ¡No! ¿Por qué me la comió? Por eso es que quiero hacer un enfrentamiento rápido Un rono es donde... ¡Espérenme! Tremendo fail 1, 2, 3 compañeros No, no te atrevas, no te atrevas Lo fallé como un campeón Agude esa patata Uff, se la remando el pibe Me dijo velocidad No, no se que estaba acá Bien Bien, no la pasa a ti Que me ha gustado la cosa Porque yo digo Fue muy cortita Queda una sola Preparados para verme ganar de vuelta No creo que haga un pleno No se que gane todos Hola Aerobrine Después traeré videos Con mi compañero Leo Que tiene también la play Ojo Que tiene también la play 3 Y bueno Se veré videos con él Y eso Una rondita más chicos Y ganaremos ¿Por qué? Porque no digo yo ¿En serio tenemos que esperar? Y recién empieza Chicos Hacemos un corte Hasta que empiece mi partida 3, 2, 1 Ya Bueno gente Me parece que he sido muy tonto Al hacer eso Porque Cuando hice el corte Este Acaba O sea Empezó la partida Y terminó O sea Como si Se hubieran muerto todos Y murieron Y murieron todos Voy a tratar de abrir Rápido 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 Última rondita Chicos Y Terminamos El video Porque Por así Y Bueno 4 3 2 1 Ya No Por aquí no es Por allí Yo Yo Tengo Todo lo que tiraron Ahí Acabo de escuchar Muchas cositas Tirando Sí Voy a 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 Muerte Yo no llego Por ahí no es Por ahí no es Por ahí no es Eres Tontito Tontito Yo Porque si uno Me mata No Matarme A mi Por favor No Que jerofe Yo no Bien Bien Tenemos esto Y esto Ahora sí Le vamos a robar La idea A el chico Este Porque Yo ya sabía Que acá Había Hay Dos cofres Acá Y hay Una personita Que 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 ¿Qué pasa? Que no Que no Que no Que no Te voy a Sertín No Te voy a Sertín Coración 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 Me Mato Y bueno Gente Hasta acá Llegué El video ¿Por qué? Porque Bueno Dije Tres ronditas Me mataron En última Pero He ganado Dos Y yo Con eso Me conformo Así que Hasta la próxima Gente Bye Bye Bye